La cita de Mario Weifel, que me parece muy feliz, el intelectual es el que ayuda a pensar a nosotros. Y estaba yo recordando, no quiero seguir con cita, pero un señalamiento que hace Jacques Rancière, que a mí por lo menos me impresionó mucho, en el sentido de que no hay que reivindicarse como intelectuales, porque cuando nos reivindicamos como intelectuales estamos señalando que hay otros que no son intelectuales. Entonces pareciera ser que el uso de la palabra, que el pensamiento, que todo lo que caracteriza la actividad intelectual es patrimonio de una corporación, de un sector de la sociedad. Y me parece que en última instancia la lucha que los pueblos libran, la lucha que llevamos adelante nosotros por la igualdad, por la transformación social, por una sociedad más justa, tiene que ver en última instancia, esto ya lo planteaba muy claramente Gramsci, con terminar con esa distinción entre dirigentes y dirigidos y esta distinción entre intelectuales y no intelectuales. ¿Esto quiere decir que todos somos intelectuales los que venimos aquí? Yo creo que sí, en un sentido amplio del término lo somos, pero supongamos que no lo fuéramos o que no quisiéramos serlo. De cualquier manera lo que hacemos acá, así como es una actividad política, es una reflexión intelectual. Entonces lo que caracteriza Carta Abierta no es ser una corporación de intelectuales, sino ser un grupo de gente que cree que las ideas no pueden estar faltando en el debate político, que cree que la reflexión intelectual tiene que profundizar ese debate y que cree que se puede ser militante y al mismo tiempo pensar, discutir, reflexionar y escribir con el mayor rigor posible. Y me parece que ese es uno de los aportes que hace Carta Abierta al mundo de los intelectuales y al mundo de la política en la Argentina. Al mundo de los intelectuales ya lo hemos dicho muchas veces, porque no hay experiencias desde hace muchos años de grupos tan numerosos como el nuestro que se mantengan en una actividad constante de reflexión, de pensamiento, de debate y al mismo tiempo de compromiso político tan fuerte. Y al mundo de la política por lo que decíamos antes, porque desgraciadamente el debate de ideas, la reflexión intelectual, está demasiado ausente del debate político. Los intelectuales son como un lujo, ¿no? De pronto uno puede sacar una declaración con firmas de cinco intelectuales importantes y eso, por ejemplo, eso la derecha también lo usa mucho, ¿no? Cuando no puede tener pronunciamientos importantes de fuerzas políticas. Pero, en realidad, también se puede tener una declaración de Susana Jiménez o de Miltalegrán y no va a tener menor influencia en la sociedad, porque, en última instancia, esos intelectuales que firman declaraciones, y yo soy uno de ellos, pero digo en general, muchas veces opinan de temas que no tienen nada que ver con su especialidad, sino de situaciones políticas generales. Entonces, quiere decir que no es la experticia del intelectual lo que está jugando en este caso, sino, en última instancia, es el prestigio que pueden haber alcanzado los intelectuales o cualquier otra figura que se considere en condiciones de interpelar a la opinión pública. Y a mí me parece que nosotros, que tenemos a alguna gente más conocida, a otra menos conocida, a uno que va más a los programas de televisión y a otro que va menos, de cualquier manera tenemos que reivindicar el colectivo. Y una buena forma de reivindicar el colectivo es también no tenerle miedo a los pronunciamientos. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros no podemos alcanzar en una declaración como la que se hizo en estos días, sacó la coordinación, la riqueza que puede tener una carta, los matices, la profundidad con que se pueden tratar algunos temas. Por eso, son dos cosas diferentes. Pero también es cierto que frente a situaciones políticas coyunturales es muy bueno pronunciarse. ¿Y qué pasa cuando no nos pronunciamos? Que carta abierta igual se pronuncia, pero es de una manera indirecta y que no es la más democrática, porque nos llaman a algunos de los más conocidos y nos dicen, ¿usted qué piensa sobre tal cosa? Y ustedes verán después que en el diario a veces dice fulano de tal, de carta abierta, piensa esto. Pero a veces directamente dice, carta abierta tiene tal postura. Y uno tiene que leer toda la crónica hasta el final donde dice fulanito de tal, director de tal cosa, opinó. Entonces, yo digo, el funcionamiento de carta abierta obviamente no puede transformarse en el de un grupo que saca pronunciamientos y declaraciones todos los días. Pero cuando los problemas los justifican, cuando se trata de temas importantes, como verá obviamente las vísperas de la marcha que se hizo esta semana, o cuando se trata de un tema como el de las PASO, que hemos tenido en este lugar discusiones larguísimas, ya no desde la última elección, sino de hace varias elecciones antes señalando cuánto debilitaba la posición del kirchnerismo frente a la opinión pública, el hecho de no realizar elecciones internas con participación democrática, permitiendo el debate, todo lo que dijo Héctor Poyese muy claramente en un principio, me parece que se justifica sacar una declaración. Pensando más en la carta, yo creo que una de las cosas más desagradables que están pasando, y que no son pocas, es cómo se sustituye el debate político de los temas importantes por otros debates, que en última instancia tienen que ver, en el mejor de los casos, con cierta ética muy difusa de la función pública, en otros casos son, como se dio en la marcha el otro día, reivindicaciones puramente abstractas, la justicia, la moral, la verdad, ¿no es cierto? Eso es complicado por dos razones, primero porque por ese camino no se va a aclarar ni a profundizar ninguno de los grandes temas que es necesario que se discutan y que sectores más importantes de la opinión pública se concienticen, pero en segundo lugar porque como señaló Bernetti y creo que otros compañeros también, hay una tradición en la Argentina, cada vez que la discusión ha ido por ese camino de las abstracciones virtuosas, hemos tenido después acontecimientos políticos tremendamente negativos. La gente que llenó la plaza, yo era muy chiquito, pero me acuerdo de eso, que llenó la plaza de mayo en 1955 en una manifestación importantísima cuando asumió el presidente Lonardi, gritaba libertad, libertad, libertad. Creía que ese golpe, como se acusaba a Perón de haber negociado un contrato con la California, creía sinceramente que ese golpe iba a defender la soberanía argentina. Y entonces ese coro angelical de voces que cantan a la libertad, bueno, terminaron sirviendo finalmente a los intereses de un grupo muy pequeño que llegó adelante las políticas que todos conocemos. Entonces hay que reconocer la maestría política, es cierto que tienen muchos medios a su disposición, que tienen los sectores dominantes cuando consiguen sustraernos del verdadero debate. Aquí en la Argentina hay profundos conflictos de intereses, eso es lo que tendríamos que discutir. Aquí en la Argentina hubo un importantísimo proceso de expansión de derechos que es lo que se quiere limitar y si es posible volver atrás, eso es lo que habría que discutir. Y me parece que en la carta eso hay que decirlo claramente. Y creo que hay que señalar también que el gobierno hace esfuerzos muy importantes para restablecer los ejes naturales del debate, los temas centrales en la vida política y social de la Argentina hoy. porque cuando la presidenta hace su discurso de atucha, queda muy claro que hay un proyecto industrialista de autonomía nacional, de desarrollo científico-técnico, de preocupación por el mercado interno, por los derechos de los trabajadores. Pero, ¿qué contesta la oposición? Bueno, una editorialista de la Nación se animó a decir que el discurso de la presidenta fue una canteriada. Yo creo que de esto todavía no se ha tomado conciencia porque es una ofensa, pero desmesurada, inconcebible, que va más allá de lo que puede ser, digamos, el frenesí del debate político, ¿no? Porque se compara a la presidenta de memoria, verdad y justicia, la expansión de derechos y la transformación de este país con el dictador borracho que nos llevó a la aventura de Malvinas. Ahora, tiene cierta lógica, sin embargo, lo que dice Fernández Díaz, porque como para ellos el tema de la soberanía no existe, la necesidad de que la Argentina sea un país que profundice su industrialización, como se ha dicho en tantos discursos que se han escuchado aquí, tampoco es un problema. Esto es lo de la presidenta, es simplemente una bravuconada. Porque, ¿qué tiene de malo que los empresarios apreten al gobierno, como se relataba esa anécdota con de la Rúa? En el mundo de la derecha, es normal que los empresarios reconozcan al presidente como uno de ellos, y cuando no es uno de ellos, lo apreten para demostrarle dónde está el verdadero poder en la Argentina. Entonces, nosotros, para defender este poder de hoy, que está peleando contra los intentos del poder económico de subordinarlo, me parece que tenemos que hacer el mayor esfuerzo por esclarecer lo que está pasando en la Argentina de hoy. Y creo que esto también tiene que ver con el desarrollo de la causa judicial por la muerte del fiscal Nisman. Está en marcha un movimiento muy claro para embarrar la causa judicial. Con la mayor irresponsabilidad, se escuchó esta semana en muchos programas de televisión, periodistas, que opinaban sobre la actuación de la fiscal Fein, diciendo, no, no me parece, creo que tiene vacilaciones, hay cosas que yo no entiendo, cuando el tipo que decía eso no tiene realmente ni idea de cuáles son las constancias de la causa y de qué es lo que está haciendo la fiscal. Pero hay cosas que todavía son más importantes que esta. La testigo que misteriosamente apareció diciendo todo lo contrario de lo que hasta ese momento se había ido reuniendo como constancias en la causa y de paso dijo que no había leído lo que había firmado, lo cual ya invalidaba cualquier macana que pudiera seguir diciendo, después va a la justicia y se rectifica. Pero peor que eso, Radio Mitre y el diario Clarín, durante casi un día, ponen en duda que se hubiera rectificado y utilizan una palabrita muy peligrosa. Escúcheme, Mario, me parece que esto es confuso. Sí, decía el otro, ¿no te parece, Willy, que está muy confuso esto? Porque la testigo ahora dicen que se rectificó, pero antes dijo que se había ratificado, ¿no es cierto? Y seguramente hay mucha gente que todavía el día de hoy no sabe si se rectificó o ratificó sus dichos. Y entonces a esto se agrega también que la jueza Arroyo Salgado, que tiene una posición muy respetable en este drama que se está viviendo, lo cual me parece, dicho con todo respeto, que la obligaría a ser muy responsable, va y habla con el presidente de la Corte y le dice que no ve bien la investigación que se está llevando adelante. Ni siquiera hay una declaración de ella, sino que el diario Clarín, que siempre se entera de todo y de lo que no se entera lo inventa, así que es más o menos lo mismo, cuenta que Lorenzetti le dio todas las seguridades del mundo y que la jueza expresó su preocupación. Además es un secreto a voces, que circula no solo por los tribunales, sino que se ha dicho también por los medios, que la idea de muchos es que esta causa pase al fuero federal. Bueno, en el fuero federal quedan algunos magistrados, muy sapientes y muy probos, pero después de las cosas que vino a contar acá Juan Salinas, no necesito hablar mucho de cuál es la tradición dominante en el fuero federal en la Argentina. Entonces, ¿qué pasaría si se le saca la causa a esta fiscal, si se cambia de juez, si se plantea una discusión de competencia? Bueno, que va a pasar el tiempo, va a pasar el tiempo y van a llegar las elecciones y ¿qué va a decir la gente? Esto no se aclaró. Y como existe una costumbre de echarle la culpa al gobierno de todo, hasta cuando llueve o no llueve, y como además hay poderosos medios que alimentan esa costumbre nacional, entonces se quiere llegar a las elecciones con un clima donde predomine la sospecha sobre el gobierno. Porque ustedes fíjense, la marcha del otro día, si uno lo toma formalmente, cómo se convocó las consignas que estaban en la convocatoria y las cosas que se pudieron escuchar, no es una marcha contra nadie, ni tampoco es una marcha por nadie, era una marcha por el fiscal, recordando al fiscal Nisman. Curiosamente también en una marcha se decía por los 85 muertos del AMIA y por el cuestionamiento a la dilación en la causa AMIA y no casualmente ninguna de las agrupaciones de familiares de víctimas del AMIA concurrieron, lo cual ya era un cuestionamiento formidable. ¿No es cierto? Pero en realidad esa marcha se hizo posible porque ahí subyacía la idea de que el gobierno tenía alguna responsabilidad. Por eso eso es una marcha opositora, más allá de que esta vez no hayan, en general por lo menos lo que se vio, no hayan atacado a la presidenta de una manera tan desmedida, como se hizo la vez pasada. Es una marcha opositora porque todas las marchas del mundo son a favor de algo o en contra de algo. Yo no conozco ninguna marcha, la gente salió, salimos para protestar porque la verdad que en este país se vive muy mal. ¿Usted critica al gobierno? No, critico a las empresas, a los monopolios, bueno, eso es una cosa, el otro critica al gobierno. Entonces, lo que se le quiso dar a esta marcha, y reconozcamos que con mucha habilidad, es profundizar, alimentar esta cosa casi subliminal que se tramite de que el gobierno tiene la culpa, el gobierno de algún modo es responsable, y vuelvo a lo de la causa Nisman, si esta causa es en Pantana, ese discurso va a empezar a circular mucho más abiertamente. Para que esto no sea tan pesimista, porque no tiene por qué serlo, también hay que tener en cuenta que hemos conseguido algunas cosas en este proceso tan difícil donde de algún modo el ataque de los medios nos ponía a la defensiva. Una cosa importante que se ha conseguido es, como decía recién, el rechazo del conjunto de los familiares de las víctimas del AMIA, a pesar de las profundas diferencias que tienen entre una agrupación y otra. Otra cosa no menos importante es la ausencia de los grupos de los partidos de izquierda de esta marcha. Nosotros hemos discutido mucho las diferencias que tenemos, hemos criticado actitudes, posicionamientos, pero me parece que esta vez tuvieron una reacción que es absolutamente valorable porque significa que en una marcha que se planteaba como claramente de oposición al gobierno no hicieron lo que otras veces se hizo, como en el conflicto del campo. Y me parece que esto es importante porque nosotros sabemos, más allá, insisto, de las diferencias que tengamos, cómo nos duele cuando estos sectores se suman a la derecha y nunca renunciamos a alguna posibilidad de entendimiento en algún momento, por lo menos con algún sector, en función de que se supone que los fines últimos que perseguimos no debieran ser tan diferentes. también es muy importante que un sector del movimiento de derechos humanos, un sector que no es el más numeroso, pero que existe, que es el que encabeza de algún modo Adolfo Pérez Esquivel, se haya pronunciado en contra de la marcha y que haya dicho además, esto es lo que hay que valorar, que haya dicho además, esta es una marcha para fortalecer la oposición al gobierno, esta es una marcha para atacar al gobierno. Y además, por último, pero no menos importante, como suele decirse en inglés esta cita, también pasaron cosas muy interesantes en la comunidad judía, que espero que sigan pasando porque en los últimos días veo menos declaraciones y artículos. Tuvimos un artículo maravilloso de Diana Malamud que ya se empezó a poner colorada y después... De Lina, perdón. Estaba pensando en Diana, seguramente. Y después hubo muchas declaraciones, muchos artículos y esto es muy interesante porque nos vamos enterando de algo que a lo mejor no sabíamos mucho y es que cada vez más la posición que asumen las entidades que oficialmente representan a la comunidad, como la DAIA y la AMIA, es menos representativa de la opinión del conjunto de los judíos que tienen en la Argentina, aunque hay de todo, como en todas las comunidades, tienen en la Argentina una importante tradición progresista y de defensa de los derechos humanos. Bueno, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, pero donde tenemos tantas razones para sentirnos seguros, porque vemos un gobierno que sigue gobernando, porque vemos que así como se abroquela la oposición, también hay gente que se siente por lo menos empieza, me parece, a comprender qué es lo que se está jugando en este enfrentamiento. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de ser más convocantes que nunca, más democráticos que nunca y me parece que en ese sentido el reclamo de las PASO no es algo escindido de esto que estamos hablando en esta coyuntura. Por supuesto que en cualquier circunstancia es más correcto y más democrático convocar a las PASO y permitir la participación de todas las listas. Pero en este caso también forma parte de la pelea que tenemos que dar para ganar espacio en la sociedad, para ganar esta lucha en la conciencia de la gente, para mostrarle a estos señores que hablan de la justicia y tienen un grupo de fiscales, muchos de los cuales si hubiera una administración de justicia que funcionara mejor ni siquiera estarían en libertad. Entonces, a esa que tenemos que decirle que nosotros creemos en otro tipo de democracia, que creemos en otro tipo de justicia y vamos a ganar mayor credibilidad también según lo que hagamos en nuestras actitudes, en nuestras convocatorias, en nuestra metodología política. Yo estuve la semana pasada en una reunión de unidos y organizados donde no estaban todas las agrupaciones en la que algunos dirigentes que estaban presentes, algún legislador, algún diputado nacional, reclamaron la necesidad de que hubiera paso. no se discutió en ese momento, la conducción del plenario no dijo nada, pero lo cuento porque me pareció un dato importante porque dos años atrás yo también estuve en reuniones similares y no hubo ese tipo de planteos. Me parece entonces que esto quiere decir dos cosas, que hay una mayor conciencia en los sectores políticos del kirchnerismo de la capital sobre la necesidad de esto y que probablemente ya en este momento, sobre todo a partir de lo que dijo Jaime de la declaración del justicialismo, hay una cierta disposición a que las pasos se lleven adelante. Pero como decía Aurelio, tienen que ser pasos para todos los órdenes, es decir, jefes de gobierno, legisladores, comuneros y tiene que ser además una convocatoria sin restricciones. Nadie tiene el monopolio del kirchnerismo en ningún lado. pero mucho menos nadie tendría autoridad para rogarse ese derecho en la capital federal. Yo quiero pensar que vamos a avanzar en este camino, creo que eso nos va a ubicar mucho mejor en la competencia electoral y además va a ayudar también a la construcción política del kirchnerismo de la capital porque además se va a terminar esta cosa de que siempre estamos en contra de los candidatos. a veces por lo menos desde mi punto de vista personal con razón porque me parece que no eran buenos otras veces no estoy tan convencido pero en realidad un candidato que no compitió contra otros candidatos es un poco un candidato rengo es un candidato que no se ha convalidado ¿no es cierto? y entonces como el único modo de convalidación democrática es la elección interna yo creo que esta vez espero confío que esta vez vamos a tener esa posibilidad de participar y después veremos es una elección muy difícil ya lo sabemos el macrismo se ha fortalecido lo dijo Jimmy nosotros subestimamos al enemigo que teníamos enfrente creíamos que era un ingeniero que no le gusta la política que se confunde cuando habla que no tiene creímos demasiado en nuestra propia visión de la política ¿no? Macri jamás podía ser candidato ni siquiera al cargo más bajo en el frente para la victoria pero la derecha tiene otros patrones de pensamiento y otros valores y para la derecha parece que no es tan mal candidato y para terminar con esto uno a veces se pregunta ¿qué relación tiene esto que está pasando en el país esta tremenda ofensiva de los medios este clima destituyente que se reitera cada vez con las elecciones y hay una conclusión obvia se trata de debilitar al gobierno de afectar las posibilidades que el kirchnerismo gane en la elección por si eso fuera poco también se trata de incidir dentro del kirchnerismo kirchnerismo acosado donde las posibilidades de determinar la elección del mejor candidato a lo mejor también se hacen un poco más difíciles pero a mí me parece que hay otro elemento que nosotros no tenemos que subestimar de algún modo aquí ya se ha señalado cuando uno ve que Reutemann acuerda con Macri que Pino Solanas que ya ni siquiera merece otra respuesta más que el silencio porque me parece que ha completado el camino de su muerte política ya creo que hay cosas de las que no se vuelve vemos que Pino Solanas estaría deseoso de ser el candidato de masa y vemos que todos los días hay un radical más que dice que bueno podríamos ir con Macri ¿no? ¿por qué no? y se firman acuerdos en distintos lugares del país a mí me parece que está claro que todo esto que está ocurriendo también tiene que ver con la necesidad de crear condiciones que hagan posible la gran alianza opositoria por eso este discurso de los grandes valores porque si hablaran de política no se juntan nunca porque si dijeran claramente qué intereses defienden no se pueden juntar porque si recordaran lo que cada uno de ellos hizo cuando gobernó otra vez sería criticado por los otros partidos que entonces no estuvieron gobernando pero si uno plantea que este es el momento de salvar a las instituciones que el país está al borde del abismo que la república está en trance entonces así es más fácil y el presidente del radicalismo Ernesto Sanz aquí es un horror efectivamente es el que dijo que la asignación universal iba a servir para aumentar el juego en el corno urbano y el consumo de drogas pero además de esas cosas me parece que en el armado político es un poco más pícaro y el otro día dijo algo que me preocupó muchísimo que me pareció muy logrado dijo se ha construido la mayoría social que está por el cambio el cambio para ellos es decir terminar con el kirchnerismo ¿no? pero aceptemos para entenderlos el lenguaje de la oposición hay una mayoría social por el cambio ahora la responsabilidad es nuestra de los políticos y eso era como la señal para que Clarín la Nación Perfil las radios las asociaciones empresarias profesionales empezaran la presión sobre los políticos ¿quién es el político radical? por ejemplo un partido se han pasado hablando de la república siempre que puede ser insensible frente a esta requisitoria no de ninguna manera y si alguno es insensible lo aprietan y le sacan artículos en los diarios entonces todo esto está generando condiciones para esa gran unidad opositora porque las diferencias entre macri y masa de ambición personal en última instancia van a dificultar el acuerdo pero no hay que pensar que eso es más fuerte que el conjunto de intereses que están montados atrás de esta gran operación política frente a eso que probablemente se nos venga nosotros tenemos que ser más firmes que nunca y al mismo tiempo más amplios y más convocantes que nunca porque tenemos que ser más que ellos porque esa es la única manera de ganar las elecciones y de garantizar la continuidad y la profundización del proyecto que es merita gracias gracias Eduardo gracias gracias